Cumpliendo los alineamientos de la dimensión de salud mental de la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría de Salud conmemoró el Día para la Prevención del Suicidio. Cerca de 200 personas asistieron al Parque Principal para encenderle una luz a la vida y la esperanza y decirle no al suicidio. Cumpliendo los alineamientos de la dimensión de salud mental de la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría de Salud conmemoró el Día para la Prevención del Suicidio. Cerca de 200 personas asistieron al Parque Principal para encenderle una luz a la vida y a la esperanza y decirle no al suicidio. El día de hoy se conmemora, 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de Acciones para la Prevención del Suicidio en el Mundo. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, pues nos unimos hoy para hacer una actividad, digamos, muy emotiva y que busca más que hablar o tratar temas relacionados con el suicidio, conmemorar la vida. Y pues quisimos a través de este acto simbólico de prender una luz y a través de una palabra que pues obviamente simboliza todo lo que es, lo que buscamos que es vida. Hacer una fiesta por la vida y convocar a todos los habitantes del municipio para que se acercaran, encendieran una vela y encendiéramos una luz en símbolo de esperanza, en símbolo de protección a la vida. Cada año se suicidan casi un millón de personas, con una tasa de mortalidad global de una muerte cada 40 segundos. Aunque tradicionalmente las mayores tasas de suicidio se han registrado entre los hombres de edad avanzada, las tasas entre los jóvenes han ido aumentando y ahora son el grupo de mayor riesgo en un tercio de los países. En el municipio en los últimos años se han registrado tres casos de suicidios consumados. Bueno, el municipio tiene un tema muy importante de su registro frente al tema de suicidio, pues porque son muy pocos los casos que se reportan directamente desde las IPS, pero tenemos información relacionada con los casos que hemos evidenciado y que hemos visto a través de los últimos años, que aproximadamente hemos tenido en los últimos tres años un caso por año de suicidio consumado y desde Acción Suicida hemos tenido varios casos presentes en las instituciones educativas, como el cutting, que es el tradicional que se realiza a veces en las instituciones educativas de manera masiva o por temas de presión de grupo, pero pues lo que estamos buscando con este tipo de actividades y otras muchas más que hacemos a través del centro de escucha y de las zonas de orientación escolar, el grupo SOE, es que a través de la red operativa de líderes que tengamos, pues podamos trabajar los temas de prevención y identificar tempranamente estos jóvenes o personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad y que han pensado en esta decisión para poder transformar vidas y pues obviamente trabajar en pro de prevenir el suicidio. La Administración Municipal ha implementado la estrategia Centro de Escucha Escuchando Te Orientamos, el cual brinda orientación psicológica y emocional y tiene a su disposición profesionales capacitados que le ofrecerán a los hibateños ayuda en situaciones determinadas que afecten su vida a nivel emocional, familiar y laboral. Sí, invitar a toda la comunidad para que en caso de que requieran atención o ser atendidos a través de un psicólogo, pues tenemos el Centro de Escucha que se encuentra ubicado en la Casa de la Cultura, diagonal al Archivo Municipal, donde contamos con profesionales en el área de psicología quienes los pueden escuchar, no solamente si estamos pensando en temas de ideación suicida, sino también cuando tenemos algún tipo de violencia familiar, violencia contra la mujer, algún tipo de problema psicosocial relacionado con el consumo de drogas, con el embarazo en adolescente, se puede acercar a las instalaciones del Centro de Escucha o de la Secretaría de Salud y con mucho gusto le brindamos la orientación para que podamos hacer una asesoría temprana y evitar cualquier tipo de decisiones que en el futuro pueden llevar consecuencias graves. Alcaldía Municipal de Cibate, motivos para creer y avanzar.